Al grito de el INE no se toca, cientos de ciudadanos se reunieron en el Centro Histórico de Morelia para rechazar cualquier tipo de reforma electoral que se pudiera presentar en el país. Los manifestantes mencionaron que el principal objetivo era defender el voto libre y secreto. A esta convocatoria también acudió el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien destacó que el movimiento logró reunir al menos a 30.000 personas. Es organizada por ciudadanos y un funcionario público o representante de partido no deja de ser ciudadano. Hay ciudadanos con cargo y ciudadanos sin cargo. Y hoy nos hemos manifestado todos los que estamos a favor de la democracia, todos los que creemos en el Instituto Electoral. Y algo muy importante, construir la democracia y construir el INE costó vidas, costó sangre. Nuestra generación anterior aportó vidas en la construcción de la democracia. El PRD está cimentado en sangre de personas que lucharon por la democracia. El Partido Acción Nacional nació construyendo la democracia como un partido democrático que luchó durante mucho tiempo para que en México hubiera una democracia real. Y por eso tienen derecho a manifestarse y a defender la democracia. Y no tenemos, lo que hoy defendemos es el que en un futuro nuestros hijos no tengan que aportar vidas para recuperar la democracia que perdamos en este momento. El dato preliminar es al menos 30.000 personas. Cuando ya estaba llena la plaza Melchorocampo, el contingente venía todavía por las tarascas y algunos más por acueducto. En este sentido, el presidente refirió que su convocatoria fue pública y para todos los mexicanos que quisieran mostrar su apoyo al INE, pues destacó que se tiene que mejorar al instituto sin destruirlo. Invité a todo mundo. Es más, hice público un video y dije a los ciudadanos, súmense, vamos a sumarnos, porque yo me sumé. No organizo, sí me sumo. Y por supuesto que invitamos a todo mundo. Y había mucha gente conocida, había mucha gente que, claro, que acudió a ese llamado. Bueno, sin duda, en muchos momentos se ve en riesgo. Este es uno de ellos. Es de los momentos más críticos para la democracia en los últimos 30 años. Durante los mensajes de inconformidad, en algunas pancartas se podía leer que la sociedad no estaba de acuerdo con la desaparición de los diputados plurinominales, así como también hicieron un exhorto a las autoridades para no olvidar a los pueblos originarios y seguir respetando el derecho al voto. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.